Mi nombre es Juan Aceituno, trabajo para Telus Internacional Centroamérica, para una cuenta internacional que es ABO. Elegí ESI porque la forma en la que se presentó ESI es algo que se puede combinar más con el trabajo. Lleva un momento en el trabajo en el que las exigencias piden más horas de las horas normales y uno ya no puede dedicar un plan diario a la universidad, pero siempre está la gana de sofrarse. Entonces ESI con el plan de la plataforma virtual en la que uno puede encontrar un momento en su casa en la noche, fin de semana, cualquier día libre y un día presencial, con eso yo quedé vendido. Estoy en el Bachelor de Business Administration y lo que me ha gustado es que los catedráticos que hemos tenido son de nivel. Nosotros tenemos la ventaja de lo que estamos viendo ahí en teoría y ya lo podemos aplicar en la práctica con lo que estamos trabajando. Y se nota cuando los catedráticos se expresan y cómo manejan los temas que ellos tienen esas dos. No solo es que tengan conocimientos teóricos, sino que tienen conocimientos prácticos y la forma en la que resuelven dudas uno puede aprovecharse de esa experiencia para acoplarla a donde uno está trabajando. Pues en el trabajo, pues yo soy gerente de operaciones, gerente de turno y pues mucho de lo que ya se aplica pues lo conocía, pero ya verlo desde un punto de vista pues con clases magistrales y con teoría, se da cuenta uno de por qué se hacen las cosas, por qué se toman esas estrategias o en qué modelos se sitúa uno y por qué se toman las decisiones que se toman a las más altas esferas de ya sea directores, gerentes o incluso los mismos dueños. Creo que eso es lo mejor, entender por qué se hacen las cosas. Sí la recomendaría y se la recomendaría a todas aquellas personas que estén en mandos medios o gerencias o en un puesto de trabajo que les demande muchas horas laborales. Ya que ESI con el sistema de una clase presencial y una plataforma virtual donde uno se puede conectarse en cualquier momento van a poder encontrar ese punto medio para no descuidar el trabajo por estudiar y no descuidar el estudio por trabajar.